Y en Chihuahua, ¿cómo se está viviendo la reapertura en el paso fronterizo de Ciudad Juárez? Salvador Gómez, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el puente Santa Fe, en Ciudad Juárez, en donde se esperaba gran afluencia de personas cruzando el puente internacional hacia el paso Texas. Sin embargo, desde la madrugada no hay gran afluencia como se esperaba. Estamos viendo pocas personas cruzando a pie y en vehículos. Sin embargo, todas las garguitas de Estados Unidos están abiertas. Estamos esperando a que llegue el fin de semana en donde se cree que la mayor parte de los habitantes de Ciudad Juárez crucen, ya que el día de hoy que arrancó el inicio reapertura de la frontera es día laboral. Muchas personas no están cruzando. Tal vez puede ser que el mediodía presenten largas filas, como se había anunciado en conferencia de prensa las autoridades norteamericanas. Te recordamos que para que crucen las personas necesitan presentar su visa vigente, además de su certificado de vacunación con las nueve vacunas autorizadas por la CDC en Estados Unidos. Como dato importante también, Yuri, estamos viendo que en la frontera de una semana al día de hoy el dólar subió un peso. Estamos viendo que la cotización está en 20.40 para la venta y 19.40 en la compra. La situación que muestra que el dólar está circulando bastante en la frontera, por lo que el fin de semana muchas personas cruzarán de compras hacia los Estados Unidos. Regresamos contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Salvador. En Reynosa, Tamaulipas, Martín Juárez. Cuéntame. Buenas tardes, Yuri. Personas de Reynosa y visitantes que esperaban los primeros minutos de este lunes para la apertura de los puentes internacionales para viajes no esenciales hacia los Estados Unidos. A diferencia de lo que se pensaba, la afluencia vehicular fue muy poca, aún como se puede ver en estos momentos. No hubo fila casi, o al menos ahorita no hay fila, verdad, como se pensaba. Sí, venimos a recoger mercancía hace un año y medio, que no ha pasado. Así es. Pues la fila está, yo creo que estaba menos que cuando veníamos antes, porque ahorita no había tanta fila. Vamos a casa de mi hermana o de mi hermano y luego ya nos, en la mañana nos levantamos porque tiene cita el niño con el pediatra. Yuri, es para este fin de semana que se espera un repunte en el viaje hacia los Estados Unidos. El congresista Henry Cuellar dijo que esta apertura trae gran beneficio a residentes de ambas fronteras. Uno es el incremento de las ventas en el Valle de Texas y la otra es que se van a reencontrar familias que tenían más de un año y ocho meses sin poder verse físicamente. Este es mi reporte de aquí desde Reynosa, regresamos contigo. Gracias Martín, desde Reynosa, Tamaulip.